No sé, no, 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 no Y no, 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 no no, 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 no Don, puesta y puyo Al enemigo que debes mostrar golpea con fuerza su cara donde dejes derribar algunos escupen tu cara tu eres la verdad tallar ocupa tu escudo de guerra que nadie te haga callar levántate y tu parte tus pies levántate usa tu alma de luchador levántate 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 usa tu alma de luchador una vida llena de rivales vivimos como animales tu nievo o algunos sorpresos no te dejes escapar si vives como hombre de hielo ni el sombra tu respeto y pon en tu mano al viento que nadie te haga callar levántate combate tus miedos levántate usa tu alma de luchador usa tu alma de luchador levántate combate tus miedos levántate usa tu alma de luchador no 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 o Gracias por ver el video.